Fue un lindo evento, donde superó nuestras expectativas, vinieron más de 200 corredores, 206 correctamente, y bueno pasamos un lindo día, un lindo evento, medio que por ahí nos quedamos con poca agua, porque fue un día de mucho calor, pero bueno, se pudo hacer la cuarta edición. Estos 200 y pico de competidores estaban divididos en categorías. Correcto, la competencia se dividía en 22 categorías, tanto una parte que la parte promocional y otra como la competitiva. Bien, es decir que corrieron cierta cantidad de kilómetros algunos y otros un poco más. Correcto, estaba la promocional con 30 kilómetros, que se extendió a 35, y la competitiva que eran 58 kilómetros. Estos 200 y pico de competidores, muchos catrilenses. Sí, sí, una gran convocatoria, ya sabemos que el mountain bike acá en Catril ha surgido, ha reflotado mucho, hay muchos corredores, una alegría grande porque muchos hicieron podio, y verlos ahí arriba emociona mucho. Bien, seguramente a descansar algunos días y ya pensar en lo que será una nueva edición el año que viene. Sí, 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 bueno, justamente este año lo armamos muy a la ligera, muy rápido, porque se nos había pasado la fecha, porque no encontramos crono, así que para la próxima ya vamos a estar trabajando ahora de principio de año. Bien, en cuanto a los organizadores, ¿no son muchos? No, justamente somos seis los que hemos quedado, el trabajo también por ahí se nos hace pesado, donde somos tampoco, pero bueno, también hay gente que también ayudan incondicionalmente, que no quieren estar en el grupo, pero ayudan, así que eso también es bueno. Y la colaboración de mucha gente de Catril para que esto se pudiera realizar. Correcto, sí, sí, la municipalidad, las empresas, José Fer, petroleros, transportes, no me acuerdo mucho lo del tema de los nombres, pero carnicería Samuelito de Dañilo, que incluso apoya y auspicia, que no son de acá de la zona, y auspician la carrera, eso es muy importante también. ¿Ustedes habitualmente están saliendo a correr afuera? Sí, 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 generalmente estamos saliendo a correr afuera, hay un gran grupo competitivo y se junta, colmamos algunas veces en otras ciudades de ciclistas cabrilenses. ¿Es habitual el semejante número de competidores también en otros lugares? Sí, 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 es habitual. Nosotros por ahí, este año nosotros como ser, no creíamos que íbamos a llegar a los 170, pero lo superamos. Y por ahí justamente competíamos con otra, en esta misma fecha teníamos otra carrera ahí en San Martín, que era una carrera muy grande, pero gracias a Dios superamos la expectativa. ¿Quién fue el ganador de la general, te acordás? El ganador de la general fue Javier Torres, de acá de Neuquén.